Especialistas del Centro Nacional de Rehabilitación se encuentran desde noviembre el año anterior brindando atención sábados y hasta domingos en el Hospital Escalante Pradilla, con el fin de disminuir las listas de espera de este centro médico tanto en fisiatría como en ortopedia. La lista en esta especialidad llega casi a las 3.000 personas. Sin embargo, por medio de esta jornada de atención ya se atendieron a más de unos 2.000 pacientes. Aquí llaman a personas que tienen citas hasta a finales de 2020, 2021, 2022 y hasta más. Él era el que tenía la cita programada, pero estaba como para abrir, fue que la anticiparon. ¿De este año? De este año, sí. ¿Y qué le parece este tipo de jornadas? Mucho mejor, no tenía ni idea, más bien que iba a ser tan rápido, ¿verdad? Si espera de más de dos años y más bien en 15 minutos estábamos casi que afuera, ¿verdad? ¿Satisfecha? Sí, mucho mejor que otras ocasiones. ¿Opina usted que es importante que ese tipo de jornadas se sigan concretando acá? Sería bueno, porque así salen con toda la presa que tienen, ¿verdad? De citas atrasadas, mucho mejor. Se puede optimizar más el tiempo todavía, ¿verdad? ¿Y el de qué tenía el problema que tenía? A pie plano y una deformación ahí en los piecillos, pero ya con eso creemos que ya se mejora. ¿Vas a asisfecha entonces? Sí, vamos contentos. ¿Inicialmente cuánto tenía la cita? El septiembre del 22. ¿Y se le adelantaron casi dos años? Sí, por dicho y gracias a Dios. ¿Cuál fue, cuál es su problema? Dice el doctor que tengo un problema de un dolor de la fibromialgia crónica, entonces que ya, digamos, no tengo cura, pero que sí me va a mandar a terapia física, son ocho sesiones, que ahora sí me van a chinear, dice él, porque de ahí la verdad que he estado muy enferma, pero como le digo, ya no hay cosa que me quite ese dolor. Señora Lorena, ¿qué le parece que le hayan adelantado tanto a la cita? A mí me parece, como le estaba diciendo ahorita el doctor Aguilar, maravilloso, porque la verdad que están haciendo una gran labor para nosotros, las personas de este cantón. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de atención oportuna aprobado por la Junta Erectiva de la Caja Cosaricense de Seguro Social. Bajo la visión de una caja única y en conjunto con la unidad técnica de listas de espera, se está trabajando en los hospitales, en todos los hospitales de la red, para disminuir listas de espera de fisiatría y de ortopedia. El asunto con esto es que, por ejemplo, acá la lista de espera era bastante amplia, sobre todo en zona rural o en zona alejada, hay menos especialistas, ¿verdad? Y la cantidad de pacientes sí es un montón. Entonces, es muy difícil encontrar quién pueda sacar estas listas de espera. Bueno, el Senado, entonces, está trabajando en eso, no solo con Pérez Celedón, también con Ico, ya con Liberia, hemos ido a Golfito y a Pérez Celedón, que hemos venido ya bastante. Y la meta es esa lista de espera, que está prácticamente muchos, muchos meses en lo que es ortopedia y fisiatría, de aquí a marzo poderla poner en un nivel, digamos, óptimo, ¿verdad?, para que la persona sea atendida de forma oportuna. Por medio de esas jornadas se agiliza la atención, pues un 90% por lo que consultan los usuarios se están resolviendo. Estamos valorando a las personas, estamos resolviéndoles a las personas lo más rápido que podemos, ¿verdad?, de la mejor manera. Y los pacientes que sí necesitan un tratamiento donde se ocupan estudios y todo eso, pues se les mandan los estudios y se envía para el tratamiento, pero digamos que de toda la consulta que hemos hecho, un 10% o un 8% es esa consulta que requiere un poquito más, ¿verdad?, pero prácticamente el 90% lo estamos pudiendo resolver en estas jornadas, lo cual va a ser de mucho beneficio para la comunidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las mayores consultas? Las mayores consultas son defecto postural, lo que es el pie plano en niños y todo este tipo de cosas en los chiquillos, ¿verdad?, y lo que son dolores, dolores de rodilla, dolores de hombro y dolores de espalda, es lo más frecuente que atendemos acá. Bueno, me decían, bueno, que he conversado con varias personas que han ya pasado por el consultorio, que muchas de estas personas tenían cita en un año, dos años para esa primera valoración. Sí, esa es la idea, o sea, mucha gente dice, ¿cómo es posible? Me dieron la cita para el 2000 no sé cuánto. Bueno, la cita hay que darle porque es lo que se tiene en ese momento, pero lo que sí tiene que saber la gente es que la institución, la caja, está haciendo el esfuerzo para que sí tiene esa cita, pero para que esa cita no sea la cita real, para que lo real es que se atienda de forma oportuna y por eso se están haciendo todo este tipo de campañas, para que eso sea así, para que las personas realmente no tengan que esperar tanto tiempo para poder resolver sus males, ¿verdad?, o sus enfermedades, o sus padecimientos. Que sí, después de que son valorados en esta cita. Por ejemplo, nosotros aquí enviamos la terapia, y de hecho con la misma unidad técnicalista de espera se está haciendo la terapia como, aparte de la terapia que se hace aquí en tiempo ordinario, para no generar listas de espera de terapia, sino para que también salgan rápido con eso. Con cirugía, eso depende, si ocupa cirugía, lo dejamos con los ortopedistas aquí en el hospital para que ellos valoren ya si los van a operar o no los van a operar. Algunos casos que sí, uno ve que son más urgentes y más complejos, ¿verdad?, nosotros tomamos la decisión algunos de llevarlos a cirugía al cenario. Esos especialistas del cenario esperan seguir atendiendo pacientes de este centro médico hasta marzo de este año.